¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Nintel Lakers? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que es un vídeo un poco más random, ¿no? Porque, bueno, ya no tenemos las perspectivas que soléis tener desde esta cámara. Entonces, básicamente, hoy vamos a hablar de monitores curvos y monitores panorámicos. Esta resolución 21 novenos, la cual tengo muchas cosas a favor de ella y muchas en contra. Así que dependiendo de lo que te dediques tú, va a venir de puta madre. Seguramente hagamos más el vídeo enfocado a videojuegos más que a trabajo, porque al final esto es un canal de gaming. Así que de primeras vamos a hablar los aspectos del gaming. Solo una cosa, para gaming estos monitores son espectaculares. O sea, es una locura. Entonces, iré poniendo varias pruebas por aquí. Ya os digo que este directo, algunas partes estarán hechas en 21 novenos. Es decir que, a lo mejor, veis algún tipo de bandas negras. Así que no os preocupéis. No es que el juego tenga bandas negras. Es simplemente que vuestros monitores, al ser de 16 novenos, no adaptan bien o no cogen bien la resolución panorámica de 21 novenos. Así que, sin más, vamos a empezar a hablar de este monitor nuevo que me he comprado. Un monitor bastante chido, la verdad, no os lo voy a negar. Es un monitor que tiene muchísima tecnología. Tiene tecnología FreshSync, NVIDIA SYNC, 144 Hz, 2K, IPS. Un mastodonte de monitor, tanto para editar como para jugar a videojuegos. Tiene HDR, es una locura de monitor. De hecho, el HDR ya entraré en otros vídeos porque lo que cambia el juego y la iluminación es espectacular. Pero bueno, principales motivos para comprar su monitor de 21 novenos. Si es para gaming, si te gustan los juegos estilo Red Dead Redemption, por ejemplo, Horizon. Un juego de juegos, los cuales son de ese estilo, juegos los cuales tienen muchas cinemáticas. Sobre todo, un solo jugador. Impresionante. Os puedo asegurar que este monitor, para ese tipo de juegos, es una sensación totalmente distinta a la cual son los de 16 novenos. Sobre todo, esos juegos como Sea of Thieves. Pero todo, son juegos también de Xbox simuladores, Famine Simulator, lo he probado, Microsoft Flight Simulator, Red Dead Redemption, Sea of Thieves, Forza. Juegos, los cuales, os juro que, tanto los colores, los colores, el IPS hace un cambio espectacular. Si eres editor, este tipo de monitores con IPS también te vendrán de puta madre. Porque, los 144 Hz yo creo que es lo que menos importa, salvo que seas un jugador de competitivo, aunque si eres un jugador de competitivo, de Call of Duty, de Counter o de cualquier otro título, no te lo recomiendo. Los 144 Hz es cierto que va de puta madre, pero el tema de que sea panorámico no te va a dar algo, no te va a dar una diferencia muy grande más allá de la que ya puedes llegar a obtener. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que yo digo esto, pero a la vez, desde que tengo este monitor en Counter Strike, juego mucho mejor. Es muy curioso, es muy curioso, pero en Counter Strike juego mucho mejor que antes. Y eso que juego a 4 tercios, es decir, adapto la resolución del counter a 4 tercios y después la expando en el monitor. Entonces, no sé por qué, pero se me da mucho mejor hacer headshots, por ejemplo, en CSGO. Y eso, si te quieres dedicar al competitivo, no te lo compres más que nada, porque si vas a un torneo no te van a poner este monitor, ni de coña. Un monitor panorámico te pondrán 16 novenos curvos, como muchos. El tema curvo, la verdad, entrando un poco más por ahí, es una tontería. O sea, en serio, es una tontería. No me he dado ni cuenta a veces de que es curvo. Pero es cierto que el hecho de que sea curvo y panorámico, es como que da una inmersión impresionante. Si este monitor tuviera que definirlo en algún punto de la tecnología actual, sería un monitor que está en el medio, ¿vale? De los monitores y las VR. Porque la sensación de que estás dentro del juego, te la da. Como las VR es impresionante al punto que llega, os lo juro. O sea, que a veces, o sea, llevo dos semanas sin salir de casa solamente, porque es que el monitor me tiene absorbido en la mayoría de juegos, como eso, Red Dead Redemption, Horizon Zero Dawn, un huevo de juegos. Que es, ojo, bueno, impresionante. Lo más curioso, entrando en temas de consolas, es que la Switch, ¿vale? Sí tiene soporte para dentro de un novenos. Y parece ser que la PlayStation 4 no, la Xbox One, sí, todas, también la Xbox Series X también. Y según he estado leyendo, la PlayStation 5 sí que va a tener soporte. Lo cual se me hace muy curioso que la PlayStation 4 no lo tenga, cuando la Switch sí lo tiene, la verdad. Es algo muy raro, algo muy raro. Y que, sinceramente, me ha sorprendido mucho que la Switch llegara a expandirse en todo esto, ¿sabes? O sea, la Switch no llega a 720, pero es capaz de ponerse a 21 novenos, ¿sabes? No tiene sentido. Y saca mucha capacidad. O sea, es impresionante. Sin duda alguna, si eres un jugador de Switch, no te vale la pena. O sea, no te compres un monitor. Cómprate, sobre todo en consolas, comprados más televisiones, ¿no? Televisiones vienen mejor para cualquier tipo de consola. Ahora mismo, PlayStation está sacando un pack bastante caro, la verdad, con un monitor. Pero creo que calidad-precio es de puta madre, ¿no? Porque ya es un monitor 4K, entonces os lo recomiendo. Siguiendo con el tema del monitor. He notado, a lo mejor, el mayor problema que tengo con la resolución, yo, al menos, es a la hora de streamear. Si eres un streamer, ¿vale? Decirte que esto no es para ti. O sea, me estoy rompiendo yo la cabeza muchísimo con el tema de los streams. Porque, como comentaba antes, se ven bandas negras, se ven ciertas cosas las cuales a un cierto público les puede no gustar, ¿vale? Y después, si hacéis vídeos para YouTube, tienes que hacer una resolución. O sea, es decir, tienes que grabarlo a 16 novenos, después irte al Sony Vegas. Y tener que, pues, hacer un reescalado a 16 novenos. Para que, básicamente, ciertas funciones de YouTube no se vayan a tomar por el culo. Entonces, sin duda alguna, ¿es un buen monitor para editar? Sí, es muy buen monitor para editar. Y para editar tanto vídeo como fotografía, como audio, lo que sea. Es muy bueno. Pero para lo que es grabar, es un tema bastante distinto. De hecho, estoy grabando con esta cámara, aparte de para que se vea el monitor. Porque me es más fácil grabar con una cámara que coger y tener que andar con reescalado. Resolución es un puto coñazo, ya entendéis. Entonces, eso, mi opinión es que el monitor mola mucho. De hecho, ahora iremos a ver un par de juegos desde aquí. Intentaré enfocarlo y que se vea lo mejor posible. Entonces, creo que el monitor para gaming... Dejaré, de hecho, el enlace a Amazon en la descripción para que le podáis echar un vistazo. Es espectacular. O sea, no tiene otro nombre. O sea, esto del panorámico, chavales, debería estandarizarse en el mercado. No os lo digo en coña. En serio, antes que el HDR y antes que el RTX y antes que el 4K, esto debería de estandarizarse. Porque chavales como un plato de los dioses. Es como que el juego el cual jugabas antes te metes tan adentro. Porque, claro, tu visión, ¿vale? Viendo el logo de Nintel League, está aquí. Y panorámicamente tus ojos no ven nada más que el juego. Entonces, llegas a un punto de inmersión en el cual, os juro que a mí me ha pasado de decir... Stop. Stop. ¿Qué está pasando aquí? O sea, estoy empezando a... O sea, he tenido que activarme en el Xbox para que me avise de que lo que estoy haciendo es un videojuego. Os lo juro, os lo juro. Porque llega un punto de inmersión en el cual cuesta distinguir entre tú y el personaje. Después vuelves a la realidad y obviamente sabes que es un juego. Pero es como... Te absorbe muchísimo la pantalla. Es impresionante. No hablo, obviamente, de que vayas a matar a alguien por culpa de un monitor bueno, ¿vale? Pero ni mucho menos. Simplemente que la sensación que tienes es de que eres el personaje. Estás totalmente dentro porque tus ojos no son capaces de ver más allá de lo que es el propio monitor. Entonces, os juro que es una experiencia que os vale la pena probarla. O sea, si eres un jugador de PC, de consolas, dudo mucho que notéis la diferencia porque creo que no tiene soporte para esto. Tiene reescalado pero no tiene soporte nativo. Os juro que es una locura las sensaciones que da, ¿vale? O sea, es impresionante. Siguiendo con el tema del panorámico, es cierto que consume un poco más de GPU. Un poquito más. Casi es imperceptible, ¿eh? Así os lo digo. Es casi imperceptible. A lo mejor notas la diferencia en tres fotogramas, cuatro como mucho, también dependiendo de la gráfica que tengas. Pero, por ejemplo, yo no tengo una gráfica muy buena. De hecho, ya lo he dicho varias veces que la tengo que cambiar. Tengo la gráfica 1060 de 3D RAM. Y antes el Red Dead Redemption me tiraba a 40 fotogramas por segundo. Y ahora me tira a unos 30-35 fotogramas en medio, ¿vale? Entonces, a ver, la diferencia es poca. Es muy poca. Y te da una nueva visión del juego que es impresionante. Con el HDR que tampoco consume mucho, sorprendentemente. Y que con el panorámico, o sea, eso he estado hasta la ayer, hasta las 3 de la mañana con el Red Dead Redemption. Porque ha llegado a un punto de inmersión que no es ni medio normal. Que yo decía, han pasado tres horas y llevo jugando tres horas a cobrar deudas y a básicamente cazar animales. Entonces, sinceramente, si eres una persona a la cual, punto número uno, tienes poder, ¿no? O sea, puedes permitirte un monitor porque son bastante caros. Te recomiendo que te lo compres. Punto número dos. Si eres una persona a la cual no hace streamings, yo, sinceramente, si tengo que elegir entre hacer streamings más fáciles y el monitor, eso depende de cada uno. Yo me quedo con el monitor porque juro que la experiencia fuera de streaming es mil veces mejor. Puedes acostumbrar a tu audiencia, a que se vean las franjas negras. Mucha gente ha estado hablando con mis seguidores de Twitch y me están diciendo que da igual, que no es algo que me debería de preocupar en exceso. A alguna gente, a cinco personas me han dicho que sí, un poco les molesta, que se ve raro. Pero al final es que la gente se acostumbra a tu streaming. Pero bueno, eso es ya cada uno. Tercer paso, si eres editor de vídeo, de fotos o de lo que sea, recomendadísimo. Si solo te dedicas a eso, si te dedicas a grabar, a lo mejor vuelves a tener problemas, como estoy comentando yo antes, que aún es eso. Lo grabo con esta cámara porque aún me estoy acostumbrando, ¿no? A lo que viene siendo el poder grabar con mi ordenador. Y eso, para gaming es espectacular. O sea, sigo reafirmando, como en su día, el HDR tiene que ser algo obligatorio porque os juro que los colores... O sea, mira que yo lo dije, vi películas en HDR y acabo de pasar a jugar a videojuegos en HDR y es impresionante. O sea, es que no os podéis llegar a notar la diferencia. O sea, probé a verlo sin HDR y con HDR. Y la diferencia es tan grande los colores que yo os juro que no sé por qué las empresas no invierten en HDR en vez de Ray Tracing. Porque un HDR con RTX sería espectacular. Los colores se verían tan vivos y tan cercanos a la realidad que sería una cosa impresionante. Sin más, como prometí antes, vamos a echar un vistazo a un par de videojuegos. Aquí vamos a poner el Red Dead Redemption, Sea of Tips, con todos con HDR, aunque seguramente vosotros no notéis la diferencia si no tenéis un monitor en HDR. Si lo tiene, pues activalo, yo te lo digo desde ahora. Y sin más, ¡vamos a probar! A ver, el video se está quedando muy largo, ¿vale? Así que básicamente he decidido dejarlo aquí. Y si veo que tiene mucho apoyo, era una segunda parte, ¿vale? Haciendo pruebas con juegos en un monitor de 21,9 Hz. Y nada, como siempre, dejar un like, apoyar el video para hacer esa segunda parte. Y eso, suscríbete, activa la campanita para estar el día de la industria de los videojuegos. Y creo que poquito más, únete, si quieres apoyarnos de manera más cercana. Y nada, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente video. Oye, bro, ya que estás, ¿no? Pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, wey. Suscríbete ya, que eres que es el Nintendo League.